¡La suma no basta! ¡El signo de las comunidades no basta! Con el eco de las voces de las comunidades, el 21 de mayo de 2014, la Secretaría Ejecutiva de ARPAS, junto a sus asociadas, medios comunitarios de todo el país y organizaciones para la defensa de los derechos humanos y organizaciones de mujeres, entre otras, como también entidades educativas, se concentraron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia para, primero, exigir que los magistrados declaren inconstitucional la subasta como único mecanismo para asignar concesiones del espectro radioeléctrico y, segundo, promover una reforma de ley de telecomunicaciones que incluya un nuevo mecanismo para asignar estas frecuencias o canales. Además, generar un debate nacional sobre la necesidad de actualizar todo el marco normativo en materia comunicacional, actualizándolo en los aspectos técnicos y poniéndolo a tono con los estándares democráticos sobre libertad de expresión establecidos por instancias como la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estas instancias plantean la necesidad de democratizar el acceso al espectro radioeléctrico a través de mecanismos incluyentes y de generar condiciones para el desarrollo equitativo de los medios públicos, privados y comunitarios. Así, podría construirse un modelo de medios de comunicación más diverso que garantice mayor pluralidad de voces en la deliberación democrática. Nosotros pensamos que debería de pensarse, para los medios comunitarios, por ejemplo, un mecanismo de concurso público donde se valore no la mayor oferta económica como criterio fundamental sino una serie de criterios. El proyecto de comunicación que se va a desarrollar, el plan de servicio a la comunidad, los mecanismos de participación, el plan de sostenibilidad, porque el elemento económico es importante también. Quien pide una concesión debe demostrar con un plan de sostenibilidad que lo va a poder sostener para que no le den una concesión a alguien que no lo va a poder mantener. Pero el factor económico en conjunto con una serie de criterios. Pero el criterio en este momento es la mayor oferta económica. O sea, quien dé más, sin importar quién es, sin importar a qué interés se representa, sin importar qué proyecto de comunicación va a desarrollar, si va a ser útil a la sociedad o si no. Es decir, se entrega como que si fuera una mercancía. O sea, como que si fuera una obra de arte o una reliquia que la subastaja, quien te dé más. No, el espectro radioeléctrico no es una mercancía, es un bien público. Y un bien público que tiene que ver con el ejercicio de un derecho fundamental para la democracia, que es el de la libertad de expresión y por tanto debe distribuirse con criterios de equidad y de justicia. Más de 23 radios comunitarias y otros sonidos locales se pronunciaron en esta actividad para exigir el cumplimiento del derecho de libertad de expresión que es coartado por este tipo de prácticas inconstitucionales. Se espera que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia emita la sentencia en contra de esta práctica inconstitucional y abra por primera vez las puertas para una reforma de ley de las telecomunicaciones en El Salvador. Ya no es posible que el que tenga más coma más, ¿verdad? Todos tenemos derecho a tener un espacio en el espectro radioeléctrico delictivo. Así que nada.